¡Hola, hola! Esto es lo más ganador de campaña 10 en corto. Llegó el verano y la gran tómbola futbolera. Pasa tu pedido y recibe un súper premio inmediato. Balones, celulares, mochilas, producto, playeras de la selección y mucho más. Lo único que tienes que hacer es pasar pedido y recibirás tu premio junto con tu pedido de campaña. En esta campaña iniciamos premio por pedido. Pasa tu pedido y participa para ganar un súper pack de productos que está buenísimo, mira ahorita, perfecto para el verano. O un súper ventilador Home Elements que también está buenísimo ahorita, perfecto para estos calorones que están haciendo. Elige tu opción favorita desde tu app Level Conmigo, checa las regiones participantes. Y conoce la nueva línea de maquillaje de Level Solutions Pro y Alurón. Es la primera línea de maquillaje de Level con ácido y alurónico. Te lo aplicas y te rellena las arrugas. Y el corrector te ayuda a cubrir, tratar y disminuir las ojeras y bolsas. Compártela ya mismo a todos tus clientes desde tu catálogo digital. Y aprovecha las mejores ofertas del Festival de Verano. Encuentra los mejores productos y a los mejores precios en el botón Festival de Verano. Esta campaña tiene todo para ganar, así que pasa ya tu pedido y gana en corto.